Tanto entrenar, tanto entrenar 34 años diciendo buenas noches a América, llegaste. Sí, sí, sí. Y yo creo que entrené y practiqué durante tantos años sin saberlo para un día llegar al lugar donde lo tenía que decir, ir a ese el canal. Bueno, es algo que me produce mucha adrenalina, así como es el único canal donde nunca había laburado yo. Yo laburé en todos los canales de la televisión y nunca había laburado en ese, así que me gusta, me gusta el hecho de tomar un canal como América que tiene una mística televisiva de hace muchos años. Yo siempre trabajé en los que supuestamente son los canales líderes acá y estar en un canal como América que viene en crecimiento, que potencialmente tiene un montón de gente muy capaz, muy buena, que lo vi el otro día y ya lo conocía también. Me tiene entusiasmado. Es como que agarrar un equipo así, como si fuera Fobalero, me gusta, me gusta, es un lindo desafío. ¿Sos como Escaloni? O sea, ¿algo nuevo para vos? ¿Con un equipo nuevo? Sí, yo, a ver, puede ser porque yo no tengo la experiencia en la dirección de programación, yo no soy una persona, yo como les dije el primer día, yo vengo a aprender un montón de cosas acá. Me parece que primero vengo a aprender, más que poder enseñar algo, mostrar algo, primero hay que aprender cómo es cada uno, cómo se maneja cada programa, cómo lo hacen. Me gustaría estar desde el primer programa hasta el último, para mí es un aprendizaje, a ver cómo se van haciendo los programas en ese canal. Yo tengo aprendizaje, ya he aprendido mucho, como se hicieron los programas en otros canales, pero todos los canales tienen su forma de, como los restaurantes, vos podés pedir una pasta y no es lo mismo, pedir una pasta en un lugar que en otro, por más que tengan la misma salsa. Entonces, la verdad que tengo ganas de hacer eso y lo voy a empezar a hacer y me motiva mucho eso. ¡Ay, por favor! Nuestro gerente que nos está mirando, le mando a su besita. Beso. Te mando un beso grande. Saludos, Martín. Me gusta eso, buenas noches a América. Queda perfecto ahora. Y ahora y hoy más que nunca. Claro. Fue premonitorio. Los años que ensayó, dijo. Llámalo a Salve para el Bailando, que quiere ir. Sí, tiene hambre. Ay, sí, Martín. Nos gusta Salve al Bailando. Me gusta Celuque. Qué bien que se lo vea a Tinella. La fachera, en serio, ¿eh? Che, qué chupamedia. No, ¿sabés qué me gusta? Me gusta cuando está activo. Tenemos las flores, tenemos las flores. Está muy facherón. ¿Viste? Sí, sí, sí. Es un momento para mí. Pero pará, Martín. No hay ni idea que tenés con eso, ¿eh? Pero lo ves activo, porque lo ves que empieza... De acá para allá. De acá para allá. Haciendo, generando. Me gusta, me gusta. Caen muchos controles. ¿Eh? Caen muchos los controles. Ah, ¿sí? Acá todavía no cayó. Sí, sí, sí. No va a venir, me dijo. Ya me prometió, me lo dijo, me prometió, me dijo que va a venir. Ah, bueno. Obvio, pero igual quiere venir a conocer... ¿En dónde están? No te estoy preguntando. ¡Andame la ubicación! ¡Andame la ubicación! Así que lo vamos a estar esperando.